El 6 de junio de 1870 egresó del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires El primer ingeniero civil de nuestro país, Luis Augusto Huervo Acompañándonos en esa promoción, otros 11 egresados Por eso, establecieron esta fecha como el Día de la Ingeniería en la Argentina Desde el año 2013, la Universidad Nacional de Villa Mercedes Tiene la Escuela de Ingeniería, la cual en la actualidad se transformó en Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales En conmemoración del Día de la Ingeniería, celebramos toda la semana ofreciendo distintas actividades A fin de demostrar la aplicación de la ingeniería en distintos sectores Y motivar a que se unan nuevos protagonistas en esta historia Así que, bienvenidos, bienvenidas a la plataforma, el YouTube canal de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales De la Universidad Nacional de Villa Mercedes para compartir esta semana de la ingeniería Bien, las actividades se van a desarrollar teniendo como objetivo generar un espacio de participación e interacción Entre estudiantes, docentes, profesionales del sector empresarial y también estudiantes de nivel medio Aportando de esta manera la calidad de la formación de los alumnos a la inserción de la institución en el medio Y a la difusión de la oferta académica 2022 en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales Entre los docentes, investigadores, instituciones y empresas que nos van a acompañar este año Se encuentran el INTA, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de San Luis Kinetic Corp, Universidad Nacional de Entre Ríos De la Universidad Nacional de San Luis De la Universidad Nacional de Córdoba De la Universidad Tecnológica Nacional La Cámara de Industria de nuestra ciudad IFM Electronic Game Centro de Ingenieros Civiles de San Luis Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa Y docentes de la Universidad Nacional de Villa Mercedes Vamos a, bueno, lógicamente darle la bienvenida a quienes nos están acompañando En la sala de Zoom de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales Pero que voy a dejar la tarea del director de la escuela Al ingeniero Alberto Ledema Buenas tardes Buenas tardes, bueno, muchísimas gracias José, Pepe para los amigos Lo voy a decir Bueno, buenas tardes a todos y todas Quiero saludarlos y dar la bienvenida a las autoridades De la Universidad Nacional de Villa Mercedes Que se encuentran presentes en esta actual apertura Por razones de agenda El rector de la universidad, el doctor Ribarrón No nos puede acompañar Pero se encuentra presente la señora vice-rectora Magistro Graciela Balanza La señora directora del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnologías Doctora Cila Miró La directora de la Escuela de Ciencias y la Salud Licenciada Vanessa Casano La directora de la Escuela de Gestión de Empresas y Economía Licenciada Mariana Ceballos Representantes de la Escuela de Ciencias Sociales y Educación Que conduce la licenciada Roxana Tropich Secretarios y secretarias de rectorado Coordinadores de carrera Docentes, graduados, alumnos, no docentes Públicos en general, bienvenidos A esta, la cuarta edición de la Semana de Ingeniería Que produce y que lleva adelante La Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales Tengo una enorme alegría Un honor y un privilegio para mí Poder estar frente a todos ustedes Iniciando esta cuarta edición Una gran jornada que venimos desarrollando en esta escuela De manera ininterrumpida Desde el año 2018 La Semana de Ingeniería Cada año nos desafía y al mismo tiempo Nos da la oportunidad De mostrar a la sociedad Lo que somos capaces de hacer Desde la ingeniería de esta hermosa profesión A lo largo de nuestra breve Pero muy dinámica historia La Universidad de Villa Mercedes Sigue creciendo y desarrollándose Y esto solo lo hemos podido lograr Gracias al esfuerzo de cada uno A la conformación de equipos de trabajo Al sentido de pertenencia Y de responsabilidad con educación superior Porque queremos que nuestra universidad La Universidad de la Ciudad de Villa Mercedes Que tanto sacrificio le costó A nuestra sociedad Hoy pueda brindar carreras de grado y pregrado Curso de posgrado para los docentes De la casa de manera gratuita Becas para alumnos Convocatorias para proyectos de extensión e investigación Y sobre todo Y uno de los pilares más importantes De toda la universidad La excelencia académica Gracias a un cuerpo docente De calidad Nuestra escuela Trabaja día a día A través de todos sus actores Consejeros de escuela Docentes Alumnos y no docentes Para aportar a esa excelencia En todos los niveles Siempre entendiendo Que en muchos aspectos Estamos haciendo actividades Que se dan por primera vez Dentro de esta institución Bregando por mantener la sinergia En un gran equipo de trabajo heterogéneo Y adentrando a los alumnos A continuar estudiando Formándose en cada una de las carreras Y fomentando la constante participación Para que ellos Que son el presente Y el futuro Nos ayuden a marcar los destinos De esta gran universidad La pandemia por la que estamos atravesados Ha presentado un sinfín de problemas Y situaciones totalmente nuevas En todos los aspectos Educacionales Laborales Emocionales Inmensos desafíos se presentaron Desde la ingeniería tuvimos Y tenemos la oportunidad de colaborar Para que esos desafíos Puedan ser resueltos Acompañando como siempre A las demás ciencias Para que cada uno de nosotros Para vivir mejor En el 2020 Se nos presentaron A nivel universidad y escuela Muchos interrogantes Un confinamiento recién declarado Y nos preguntamos ¿Cómo damos continuidad A las actividades académicas? La necesidad de marcos regulatorios Conectividad Nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje Y para nuestro caso particular Además Decidir Si la semana de la ingeniería Se podía llevar adelante o no No puede ser de otra manera Para un ingeniero Y para todos nosotros Con un desafío en frente Más que aceptarlo Porque eso es lo que nos motiva Definir un problema Resolverlo Y vaya Que si lo pudimos hacer Es por eso Es por eso que nuestra Semana de Ingeniería 2021 Nos permite ver Entender Y hasta descubrir Lo que esta hermosa profesión Es capaz de brindar a la sociedad Mostrar a los futuros estudiantes El potencial De las herramientas Que podrán utilizar Diseñar Y hasta construir Ellos mismos Además nos ayuda A entender Y cuidar nuestro medio ambiente Potenciando el cuidado Y el uso responsable A los recursos Que tenemos Gracias Gracias a cada uno De los que trabajaron Para realizar Esta gran actividad Al comité organizador A cargo Del ingeniero Rosa Y sus integrantes La ingeniera Ferri La doctora Rauber El ingeniero Marcelo Altava Ingeniero Lamana Y el ingeniero Espina No docentes de la escuela Mariano Foreste Y Karina Cardoso Que han trabajado Enormemente A la coordinadora Innovación y Articulación Tecnológica Magíster Vanessa Torres Que nos ayudó En todo el diseño De la página Y en la parte comunicacional Como también Lo fue la Secretaría De Extensión A cargo del arquitecto María Lange Con todo su equipo Luis Rodríguez Samuel Rojas Pepe Muñoz Y Eduardo Gargiulo Y a la coordinadora Del programa permanente De promoción de carreras Contadora Pública Nacional Karina Soto Bienvenidos A la escuela De ingeniería De ciencias ambientales Les doy la bienvenida Formalmente entonces A la semana De ingeniería Cuarta edición Muchísimas gracias Bueno muy bien Así empieza entonces Las jornadas Abriendo hoy La primera jornada De esta semana De la ingeniería A través de la Universidad Nacional de Villa Mercedes Y de la escuela De ingeniería Y ciencias ambientales De esta casa De estudios Y esta semana Tiene una importante Este cantidad Y calidad De exponentes Así que Bueno Los invitamos A que Lo disfruten Lo compartan Quisiera Quisiera Antes de continuar Con el Con el El proceso Darle la palabra La Magister Graciela Balanza Que nos ha Acompañado Amablemente Y me gustaría Que se dirija A todos Los concurrentes A esta A esta apertura Este proceso Y ya Continuar Con las actividades Pero no quería Perder la oportunidad De escuchar Sus palabras Que Bueno Que opina Acerca Y nos puede Brindar Su visión Acerca De la ingeniería Muchas gracias Magister Por acompañarnos Gracias Alberto Gracias a todos Por estar Acá Presentes Es en realidad Para mí Un tremendo honor Poder Estar compartiendo Esta apertura De De la semana De la ingeniería Gracias a quienes Como alumnos Como público Están presentes Gracias a quienes Como disertantes O expositores Están presentes O van a estar Presentes A lo largo De la semana Gracias a las Autoridades Y organizadores Presentes Me resulta Imposible Hablar De la semana De la ingeniería O O De esta actividad Sin ser un poquito De autorreferencial Yo he vivido Una vida Rodeada De ingenieros Mi hermana Ingeniera Esposo Ingeniero Hijo Ingeniero Sobrinos Ingenieros Es como que Atraviesan Un poco Mi vida Y cuando Recién Alberto Dijo Bien Si hay un problema Ya tenemos Que resolverlo Sin duda Que esto es Es el sello De un ingeniero Hay un viejo Refran Español Que dice Si quieres Si quieres ver Si quieres ver A un gitano Trabajar Arrímate A tu casa O a su pajar Yo diría Si quieres ver A un ingeniero Movimiento Poner un problema Por delante Porque sin duda Que allá Se va A alargar A resolverlo Y creo que La humanidad Le debemos Muchísimo A la ingeniería Cuando yo miro Mi casa Y veo Un lavarropas O veo Un microondas O veo Una cocina O veo Un horno eléctrico Digo Bien No nos damos cuenta De cuánto trabajo De hombres Y de mujeres Hay puesto Para hacer posible Tantos cambios Como ha tenido La humanidad Por más que sea Tan transparente La tecnología Hoy día Que no nos demos cuenta Pero atraviesa Nuestras vidas Y nuestros cuerpos Y en esto Valga Un reconocimiento Al trabajo Diario Cotidiano De todos quienes Hacen De alguna manera Ingeniería Y también pensaba Que esta ingeniería De alguna manera Nos Nos muestra Creatividad Y también Nos Convoca A la humildad Mi hijo Se dedicó Mucho tiempo A trabajar En construcción De obras Y hacer diques Mi hijo Se dedica A restablecer El medio ambiente Allí Donde los Diques Generaron Desequilibrios Ecológicos Entonces Qué bueno Que es que Pensemos Que todo Accionar Humano Que combina Como combina La ingeniería Ciencia Tecnología Creatividad También va Atravesado Por la ética Por la humildad Y por El deseo De servir A una Humanidad A la cual Nos debemos Y creo que eso También es demostrado Por cada uno De los docentes De nuestra escuela De nuestra institución Que pretendemos Formar Con valores A nuestros Estudiantes Y por último He estado mirando Un poquito El temario Atravesado Por esta semana Y viendo La amplitud De temas A los cuales No escapan Inclusive La calidad De la formación Universitaria No escapan Temas Muy competentes Para alumnos Y de una diversidad Sumamente Prometedora Lo cual Me alegra Muchísimo Es animarlos Es augurar Creo que va a ser Una semana Sumamente exitosa Una semana Muy buena Felicitarlos Y desear Que todos Podamos Disfrutar Muchas gracias A todos Muy bien Vice-rectora Graciela Muchas gracias Por sus palabras De apertura Ingeniero Ya estamos En condición Entonces No la iba a dejar Pasar por alto La vicerectora Si que nos diera Lógicamente El saludo De apertura Pero Yo voy a hacer El redondeo Para darle el pie Inclusive Para que nos presentara La primera invitada Yo les voy a contar Un poco Un poco Que todos Todos aquellos Que si quieren Inscribir Lo pueden hacer Es desarrollo De aplicaciones De manera muy sencilla A cargo del licenciado Walter Molina Además de otras actividades Que va a haber Por supuesto Que están todas en la agenda Que pueden consultar A través de Semana No solo Mejor dicho El público Específico De las carreras Si no también El público en general Sí Hemos Este año Todos los años Tratamos de darle impronta De que las La temática Y las charlas Estén dirigidas A todo el público En general Este año Hemos hecho Mucho hincapié En llegar Hasta las escuelas Secundarias Eso gracias Al aporte De la licenciada Perdón De la Contrala Pública Nacional Carina Sosa Porque queremos También creemos Que esta Actividad Es una oportunidad Para nosotros Para mostrar Lo que la escuela De ingeniería En cuanto a sus carreras Puede ofrecer A un montón De alumnos Que están por finalizar La secundaria Y que ya empiezan A pensar En estudios universitarios Bueno Queremos que Que participen Por eso van a encontrar Dentro de la guía De actividades Actividades De promoción De carrera Que en este caso Estoy Estoy implicado En una La doctora Rauber Con ingeniería Carolina Ferri Y el ingeniero Vick Lamán Están en otra O sea Hay actividades El ingeniero Espina Está en otra actividad Así que los invitamos También a que Los alumnos De la secundaria Se asumen Porque la idea Es llegar A todo el mundo Bueno Aprovechamos Antes de nuestra invitada Para preguntarle Al director De la escuela De ingeniería Y ciencias ambientales Hay un código QR ¿Qué función Va a cumplir Este código? Lo vamos a mostrar En el transcurso De la transmisión Exactamente Nosotros Hemos planteado Que al finalizar Cada una de las charlas En este caso El moderador Va Una vez que haya Finalizado La exposición Va a poner Sobre la pantalla Va a compartir Un código QR Donde la idea Es que cada uno De los participantes En dos palabras Defina lo que es La ingeniería ¿Qué vamos a hacer Con toda la información Que obtengamos? Anual una gran nube De esas palabras Para ver ¿Cuál es el significado Más importante? ¿Cuál es la palabra Que define A la ingeniería? Después de haber Llevado adelante Toda la jornada La semana que viene Cuando hayamos obtenido Toda esa información Se publicará En las diferentes Redes sociales A través de las noticias De la universidad Para ver Para encontrar Y tomar noción De lo que ha significado Para cada uno De los que han participado ¿Qué noción le quedó Acerca de lo que es La ingeniería? Pensando que hay Charlas muy diferentes Con lo cual Vamos a obtener Después de cada charla Una mirada De lo que es la ingeniería Porque eso es También la ingeniería Mirar Desde diferentes aspectos Al ver Es una misma situación Y encontrar Una posible solución A eso Muy bien Ingeniero Alberto Muchas gracias Les cuento Que se van sumando De a poco Ya Los espectadores Que nos están siguiendo A través Del canal De YouTube Y bueno Y ya empezando Un poco Con lo que es La semana de la ingeniería Les cuento Que ha habido Una modificación En uno de los horarios De las charlas Del día de hoy En primera medida Vamos a escuchar Bueno Perdón Perdón Que acá se me ha ido La 1720 La tenemos a Gisela Palacio Disculpen Porque acá se hizo la enroque En 1830 Va a haber un cambio Vamos a Escuchar La disertación Del ingeniero Maico Mancilla Y la bioingeniera Corina Printer Que estaba en un principio Para las 1830 Va a modificar El horario Va a ser el cierre Del día de hoy Está bien Esto ¿No? ¿Sí? Perfecto Sí, sí Perdón Un cambio De último momento Por eso Se tuvo que modificar La agenda Pero es tal cual Como lo Nombraba recién José Perfecto Bien Hecho entonces La aclaración De la modificación Del horario La charla Que tenemos A continuación Lleva por título El impacto El impacto De las soft skills En los proyectos Va a estar a cargo De Gisela Palacio Yo les cuento Que Gisela Es ingeniera En sistemas Coach Ontológico Profesional Ejecutivo Con especialistas En PNL Y diplomada En la gestión De emprendimientos Su formación Profesional Y experiencia Le ha permitido Intervenir En los diferentes Contextos Organizacionales Tanto públicos Como privados Con una mirada Integradora Apayándose Especialmente En la agilidad Y el coaching Gestionando Proyectos Y también Trabajando En la construcción De sustentabilidad De equipos Saludables A su vez Ejerce como Trainer Coach Y mentor En la diplomatura De coaching Para el desarrollo Organizacional De la Universidad Pascal Lo que le permite Conocer distintas Realidades Organizacionales Y espacios De intervención Se destaca Por la generación De espacios Que posibilitan La transformación De personas Equipos Y empresas En entornos De confianza Manteniendo En foco En la generación De valor Y diseño Consciente Señoras y señores Le damos la bienvenida Entonces A Gisela Palacios Quien tiene Bueno La apertura De esta semana De la ingeniería Aquí en la Universidad Nacional de Villa Mercedes En la escuela De ingeniería Y ciencias Ambientales Muchísimas gracias José Muchísimas gracias A la Universidad Nacional De Villa Mercedes Gracias por la invitación A esta cuarta edición De la semana De ingeniería En especial El director Alberto Ledesma Director De la escuela De ingeniería Y ciencias Ambientales Y muchas gracias A los organizadores Que hicieron Posible Que se diera Este espacio Durante la semana Para celebrar La semana De la ingeniería Gracias a tu presentación José Muñoz Tal cual como dijiste Hoy los voy a Voy a estar compartiendo Con ustedes El impacto De los soft skills En el desarrollo De los proyectos Como Tuve el honor De ser presentada Voy a hacer Mi presentación Mucho más Más breve Y contarles Cómo es que llego Desde acá Cómo es que llego A compartir Y a hablar El impacto De la soft skills Siendo ingeniera En sistema Estuve trabajando 16 años En diferentes proyectos En sectores públicos Y privados Y después de varios años También empecé A formarme Como coach ontológico Ejecutivo Con especialización En PNL En mi acompañar Y en mi ser trainer Descubrí Que Tendemos Trabajar más Nuestras hard skills O habilidades duras Y que dejamos De lado O le damos Menor importancia A las soft skills Que justamente Son el complemento Y la unión O lo que articulan Toda la gestión De los proyectos Haciendo ingeniería De las ciencias ambientales De cualquier tipo De proyectos Hasta proyectos Personales Proyectos organizacionales Entonces Desde ese lugar Es que hoy Voy a estar Acompañándolos Y trayendo Y trayendo Este tema Acá Con ustedes En la semana De la ingeniería Actualmente También estoy Como trainer En el PM4R Agile Del BID Dando formaciones En cómo gestionar Proyectos Ágiles A todo lo que es Latinoamérica Y el Caribe Entonces Cada vez Que facilitamos Esos espacios De entrenamiento Es infinito El aprendizaje Que recibo De las experiencias Que cada una De las personas En los distintos Países de Latinoamérica Y el Caribe Empiezan a compartir Con nosotros Y que se convierte En un espacio De aprendizaje mutuo Así que Desde este lugar Es que voy a estar Compartiendo El espacio Con ustedes Aquí los quería Invitar Si tienen sus celulares Por ahí Los voy a invitar A que escaneen Este código QR Porque la idea Es que juntos Empecemos a Hilar Cuáles son Algunas De las ideas Que tenemos Sobre qué son Las soft skills Y para Que nos Para aquellos Que no tengan Instalado En sus celulares La La aplicación De lectores De código QR Les acabo De compartir Por el chat Una invitación A que accedan A la página Y que vayamos Viendo juntos Los resultados De qué es lo que Entendemos Por Soft skills O habilidades blandas Que esa serie Es su traducción Voy a compartir Voy a compartir Este mismo link En YouTube Porque hay gente Que está conectada Por el canal Así que lo comparto Para que puedan Participar también Perfecto Gracias A ver A ver si van Ingresando Qué entendemos Por lo que son Las soft skills O habilidades blandas Y por qué puede ser Importante Para los ingenieros Por qué puede ser Importante En la gestión De los proyectos Pudieron ingresar Sí, sí Perfectamente Por lo menos Yo puedo ingresar Todavía no sé Si no ha llegado Ninguna Ahora sí Miren qué interesante Lo que va saliendo Razonamientos Resoluciones De problemas Ajá Comunicación Habilidades Competencias Integración Equipo Cualidades Adaptación Qué palabra Clave Adaptación Recién lo escuchaba Al director De la escuela De ingeniería Que nos contaba Y compartía El desafío Que atravesó Esta universidad El año pasado Cuando Tuvimos que Transcurrir Todos Por la pandemia Esta necesidad De reinventarnos Adaptarnos De ser flexibles Que tiene que ver Exclusivamente Con nuestras capacidades De habilidades blandas Con estas soft skills Porque la adaptación Es una de esas habilidades blandas Entonces Qué necesaria Que es Para que nosotros Podamos Estar adaptados Al contexto En el que estamos Bien Salieron un montón De cosas Sumamente interesantes Equipo Competencias Integración Sí Vamos a ver Un poquitito más Bien Todas esas Palabritas Que ingresaron Forman parte De lo que pueden ser Las habilidades blandas Y ahora Para empezar A introducirnos Muy de a poquito En el tema Y cómo se relacionan Las habilidades blandas Con los proyectos Los voy a leer Por el chat Y los voy a Y les quiero hacer Una pregunta Para que me respondan Con un 1 Si actualmente Están formando Parte de algún Proyecto Y un 2 Quienes todavía No forman Parte de los proyectos Y los leo Por el chat Los 1 Quienes forman Parte de algún Proyecto Y los 2 Quienes todavía No Facundo Deja la computadora Ahora Estamos con Problemas En el hogar Cosas De la virtualidad Tenemos Algunas personas Que sí Están formando Parte de proyectos Y otras que no Bueno Este es un momento Hermoso Para que aprovechemos A hacer catarsis Porque van a empezar A encontrarse Con algunas realidades Que pueden O no Experimentar En sus En sus Equipos de trabajo Estas son Algunas de las frases Que suelen Aparecer Cuando nosotros Empezamos a Trabajar En los proyectos Y formamos Parte de un equipo Frases como Necesito el informe Para el viernes Ese es O necesito Que me prepares Tal información Y fíjense En que este pedido Es un pedido Muy genérico Acá no te dice Ni qué tipo de informe Tiene que ser Ni a qué hora Del viernes Lo necesitan Entonces Esta información Es un problema De comunicación Efectiva Que podemos Obvivir En nuestros Proyectos Porque está Faltando Todavía Tener más Información Otras frases Que aparecen En nuestro Proyecto Es Siempre pasa Lo mismo Tenemos Un problema De comunicación Y acá Cuando nosotros Hablamos De un siempre De un nunca Estamos generalizando Es algo Que tendemos A hacer Y cuando También Hablamos De problemas De comunicación También Estamos generalizando Entonces La idea Es empezar A hacer Doble clic A esas Cosas Que habitualmente Las tomamos Como parte Normal del Lenguaje Y que después Nos generan Tantos dolores De cabeza ¿Qué otras Frases más Aparecen En los Proyectos? Por las dudas Prefiero Hacer el Trabajo Yo Cuando este Tipo De frases Aparecen Ahí estamos Hablando De que En nuestro Equipo Hay un Problema De confianza Y la confianza Es una habilidad Sumamente Necesaria En cualquier Equipo Para que se lleve Adelante Productivamente Y efectivamente Un proyecto Por las dudas Prefiero hacer Yo el trabajo Esto puede Generar De que Tengamos Actividades Duplicadas De que Hagamos Doble Trabajo Que Necesitemos Hacer Mayor Esfuerzo Entonces Son Temas Que debemos Abordar Y trabajar En nuestros Proyectos Otra Otra frase Que también Puede llegar A aparecer Es Si el PM Lo dijo Se vienen Cambios Y seguro Que es porque Nos quedamos Sin presupuesto El PM Es el Project Manager Suele ser El rol Que habitualmente Gestiona Los proyectos Y digo Acá las personas Tendemos Generalmente A escuchar Determinadas frases Sin terminar De escuchar El todo Y hacer Muchas Suposiciones Y suponemos Como en este Caso Que cuando Alguien dijo Algo Yo interpreté Y me quedo Con esa Interpretación Que hice Cuando nos Encontramos Ante este Scenario El problema Que tenemos Es un problema De escucha Activa La escucha Activa Es una De las Habilidades Blandas Que podemos Desarrollar Para la Gestión De proyectos Y que es La que más Nos cuesta Tomar Conciencia De que es Una habilidad Que necesita Ser desarrollada Y que es Importante Porque ¿Qué me van A venir A enseñar A mí De escucha Activa O de escuchar Si yo Escucho Desde chico ¿De qué Me están Hablando? Pero suele Ser Uno de los Problemas Más Grandes Que tenemos En los Proyectos El de la Escucha Activa Que tiene Que ver Justamente Con la Softkey Entonces ¿Qué es lo Que buscaba Mostrar O empezar A relacionar Con esto Que traía Por lo menos Hasta acá Es empezar A visibilizar O hacer un poco Más consciente Que las habilidades Blandas Son quienes Articulan Lo que sucede En nuestros Proyectos Es como Cuando nosotros Vamos a hacer Una tarta Es el huevo El huevo Que va a hacer Que todos Los ingredientes Que le pongamos A esa tarta Se unan Se consoliden Y funcionen Pero digo ¿Qué desafío Que tenemos Nosotros Los ingenieros? Porque para mí Es mucho más fácil Aprender una herramienta Aprender una técnica Aprender una metodología Que invertir A lo mejor En mejorar Mis habilidades Blandas En mejorar Mi comunicación Yo les pregunto A ustedes Que están Ahí escuchando Y que seguramente Tienen experiencia Trabajando En varios proyectos ¿Qué otras frases Relacionadas A las habilidades Blandas Se presentan Como problemas En la comunicación? ¿Algún ejemplo Así de frases Se les viene? Pueden abrir Sus micrófonos O escribir Por el chat ¿Han tenido Alguna experiencia Que quieran Compartirnos? Yo No sé Si tengo Una frase Específica Pero sí Coinciden Que Desde la palabra Muchas veces Se marcan Las acciones Que uno Puede llevar Adelante Y a veces Con La frase Tenemos un problema De comunicación Es tan genérico Tan abierto Que no puede Determinar Cuál es el verdadero problema Y es que efectivamente Es un problema De comunicación Creo que La ingeniería Los ingenieros Necesitamos desarrollar Esas habilidades blandas Para mejorar La actividad Del día a día Porque coincido Por ahí a veces Es mucho más fácil Para nosotros Aprender un proceso Un sistema Un mecanismo Un procedimiento Que nos ayuda Por la formación Que tenemos A hacer paso Uno, dos y tres Y finalizamos Pero cuando uno Desarrolla Habilidades Con Intenta Estarrolla Habilidades Interpersonales Las relaciones Interpersonales Se pone en juego Un montón De otras Situaciones Y necesidades Y considero Que es muy importante Este tipo De apertura De poder Desde la ingeniería Entender Que no alcanza Que es algo Que nosotros En el día a día Con nuestros alumnos Intentamos Devarlo Porque en realidad Es parte de las competencias Un ingeniero No alcanza Con saber el proceso Eso también Es importante Saber cómo Comunicarlo Por ejemplo Gracias Alberto Por compartirnos Tu experiencia Si alguien más Quiere contar algo Que haya vivido En alguno De los proyectos Alguna frase Que le haya hecho Le haya despertado Una alarma Una frase Que se cansó De escuchar Otras frases comunes Que aparecen En los proyectos Este cliente Es re complicado Y con esa frase Del cliente Es re complicado Nos justificamos La parálisis De los equipos Porque el cliente Es el complicado Entonces yo pongo En el exterior Toda responsabilidad De lo que sucede En mi proyecto Y digo ¿Para qué me sirve Decir eso? Justamente Si yo lo que estoy viendo Es que mi cliente Es complicado El desafío Está en hacerle Un doble clic A qué le llamamos Complicado A qué le estamos Llamando complicado En qué no nos estamos Poniendo de acuerdo Tenemos alta gestión De cambios ¿Qué es lo que nos falta? Esa es una invitación Muchas veces En los proyectos De desarrollo De software Cuando vamos Como ingenieros A llevar adelante Un proyecto De desarrollo De software Asumimos Que nuestro cliente Conoce O dimensiona Lo que implica Por ejemplo Desarrollar La funcionalidad De un botón Y cuando nosotros En un proyecto De software Nos cuesta Hacerle entender A nuestro cliente Que por detrás De un botoncito Que parece algo Sumamente Fácil y simple Hay a veces Horas De programación Horas De esfuerzo Horas De conocimiento De experiencia De expertise Necesarias Justamente el problema No lo está teniendo Nuestro cliente Sino nosotros Que no sabemos Transmitirle De manera adecuada O correcta A ese cliente Qué impacto Qué significa El esfuerzo Que nuestro equipo De trabajo Tiene que hacer Para poder Llevar adelante De eso ¿Quién más Quiere compartirnos Alguna frase De los proyectos? Si no Avanzamos Ok Voy a tomar Ese silencio Como que Seguimos avanzando Bien Bueno Entonces Qué son Las soft skills O las habilidades Blandas Son cualidades Relacionadas Con la interacción Social Mucho más Intangibles Es el problema Que tienen Son Intangibles Y tienen Que ver Con cómo Actuamos Cómo nos Comportamos Como definición En diccionario Inglés De Cambridge Dice que Las habilidades Blandas Son las habilidades De las personas Para comunicarse Entre sí Y trabajar Bien juntas En una organización En un equipo En un proyecto ¿Cuántas conversaciones Creen que tenemos Al día O para llevar adelante Un proyecto Miles De conversaciones Tenemos Miles Y miles De conversaciones Porque nuestro equipo Es una red De conversaciones Porque la Una organización Es una red De conversaciones La universidad Es una red De conversaciones Para organizar Por ejemplo Esta cuarta edición De la semana Ingeniería ¿Cuántas conversaciones Tuvieron que existir Para que hoy Pudiéramos estar Acá todos juntos Miles De conversaciones Y digo Justamente De la calidad De esas conversaciones Es que se logran Resultados Cuando son deficientes La calidad Me parece que fue Alguien que se le Desactivó el micrófono Sin querer Cuando la calidad De nuestras conversaciones Es deficiente Justamente Entorpece El avance Entorpece Nuestra productividad Entorpece El alcance Del objetivo Por eso Por eso Justamente El desarrollo De las habilidades Blandas Es un factor Clave En nuestra gestión De proyectos En cualquier tipo De proyecto De nuevo Hago referencia A esto Porque es Hasta pueden ser Proyectos de vida Proyectos De que voy a hacer El fin de semana Y más aún Cuando tenemos Proyectos Relacionados A Unidades De negocio A organizaciones Con determinado Conocimiento Donde además De Encontrarnos Con la dificultad Del comunicarnos El uno Con el otro Necesitamos Que tener La expertise De conocer El lenguaje Que se maneja En el proyecto Entonces tenemos Doble complejidad Ahí Veamos ¿Cuáles son Algunas Algunas No todas Porque hay muchas más Algunas De las habilidades Blandas La empatía Que tiene que ver Con esa necesidad De empatizar Con el otro No quiere decir Que me voy a poner De acuerdo Con el otro Quiere decir Que voy a entender O voy a mirar Desde el lugar Que mira el otro Pero voy a respetar Mi punto de vista Eso es la empatía Yo entiendo Que a vos Te pase O lo veas A esto De determinada manera Lo entiendo Pero mi mirada Es esta otra Eso es empatizar Yo escucho al otro Y entiendo Desde donde está mirando El pensamiento crítico Esa capacidad De analizar La información Sumamente necesaria Para los ingenieros La gestión emocional La gestión De inteligencia emocional Se viene hablando Desde hace No sé Veinte años Parece un término Completamente trillado Y hasta ya Cansa escucharlo Pero es tan necesario Porque la La gestión emocional Tiene que ver Con nuestra capacidad Para poder gestionar Las emociones De manera efectiva Y de qué manera Nos puede impactar La gestión emocional En nuestro proyecto De qué manera Nos podría Impactar Vamos a suponer Algún escenario O ustedes mismos Deben tener un montón De experiencia ¿Alguna vez Les pasó De estar trabajando En algún proyecto Y que algunos De los miembros O las personas Con las que se relacionaban En el proyecto Se enojaran Y se trabara El avance Del proyecto Y tuviéramos Que estar ahí Renegando Y pedaleando En el mismo lugar Justamente porque No logramos salir De la situación Sí Eso pasa Entonces La gestión emocional Nos puede alejar O acercar De nuestro objetivo No quiere decir Que no nos vamos A enojar Quiere decir Que sí Me voy a enojar Pero voy a preguntarme Cuando me enoje Esta emoción Que estoy sintiendo Que es el enojo ¿Me acerca O me aleja De mi objetivo? ¿Y qué gano Si yo Sigo en esa emocionalidad? ¿Voy a lograr Lo que necesito En mi proyecto? ¿Voy a lograr Tener la conversación Que necesito tener Con un compañero De trabajo? ¿Con un patrocinador? ¿Con un sponsor? ¿Con el director De una carrera? ¿Con un alumno? Son preguntas A las que está bueno Invitarse A reflexionar Otra de las habilidades Blanda es El trabajo en equipo El trabajo en equipo Es un gran desafío Que es muy diferente Al trabajo en grupo El trabajo en equipo Es justamente Cuando nosotros Dependemos De otro De los miembros De mi equipo Para que juntos Colaboremos Entre nosotros Y logremos El objetivo El trabajo en equipo Tiene de base O pilares La confianza La colaboración La confiabilidad Esa es otra De las habilidades Blanda Sumamente importante En la gestión De proyectos Sumamente importante La confianza Para la gestión De proyectos Cuando ustedes Van a elegir Desarrollar un proyecto ¿A quiénes buscan? Para que formen Parte de su equipo Alguien en quien No confía Pero que tiene Mucha expertise O alguien en que Sí confía Y que a lo mejor No tenga La super expertise ¿Qué es lo que van A ponderar más En el momento De elegir A quién seleccionan En su proyecto? La colaboración La comunicación Efectiva La comunicación Efectiva También Otra palabra Está Que es muy usada Que tiene un Poder tan grande El saber Comunicarnos De manera efectiva La adaptabilidad La adaptabilidad A todos los argentinos Bueno La humanidad La ha vivido En carne propia Y a la necesidad De adaptarnos Para poder Seguir adelante En este contexto Estar a quienes Aún están negados A veces a la situación Y se pierden La posibilidad De reinventarse Que a veces Suele ser sumamente Necesaria En este contexto El autoliderazgo Otra de las habilidades Sumamente importante Que es la práctica De influenciar Intencionalmente Nuestros propios Pensamientos Nuestras propias Emociones Y comportamientos Ese es el autoliderazgo Para lograr Nuestros objetivos Si yo quiero armar Un equipo De alto desempeño Los miembros De mi equipo Tienen que ser Personas Con autoliderazgo Porque necesitamos Que tengan Estas características La escucha activa Justamente Que también hablamos De que muchas veces Tendemos a suponer De que lo que yo dije Es exactamente Lo que la otra persona Entendió Y en realidad A veces hay una brecha Impresionante En el medio Entre lo que realmente La otra persona Escucha El autoaprendizaje Son abismales Los cambios Que hay hoy en día Y la necesidad De estar Constantemente Aprendiendo Es Una necesidad Alberto Levantaste la mano ¿Puede ser? Sí Cuando termines De dar Cuando llegas a Proactividad Quiero hacer una consulta Acerca de estas Habilidades blandas ¿Qué has marcado acá? Consulta 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 Estas habilidades blandas Como el autoliderazgo Que me llama mucho La atención ¿Se desarrollan? O muchas veces Las personas Las traen innantas Me encanta Lo que decís Se pueden desarrollar El liderazgo Lo tiene innato La colaboración La confiabilidad La capacidad De adaptarse Es innato O también Podemos hacer O tener actividades Y actitudes Que nos permitan Desarrollarlas A lo largo del tiempo Sí Me encanta Lo que trae Y sí se puede Desarrollar El desafío Más grande Es que O la dificultad Más grande Que tienen Es que A diferencia De aprender Una técnica Una metodología Y hasta Una carrera Nueva Tienen una dificultad Mayor Porque se trata De romper Hábitos Que tenemos Nosotros Nosotros Estamos llenos De hábitos De formas De reaccionar Ante una situación En donde Para poder Realmente Nosotros Desarrollar Nuestras habilidades Blandas Lo que primero Tenemos que hacer Es ser conscientes De cuál es Nuestra situación Actual Hoy Con respecto A nuestro Autoliderazgo Y de ahí Es más Justamente Trazar un camino Para que yo pueda Chequear Mi aprendizaje En función De esas competencias Que necesito Desarrollar Vamos a ver Vamos a ver Algunos tips Para poder Desarrollar Estas habilidades De manera personal Y en los equipos De trabajo Bien ¿Qué más? Entonces ¿Cuáles son Algunos de los beneficios? Hemos conversado Con respecto En la medida Que vamos avanzando Conversamos Pero algunos De los beneficios De desarrollar Los soft skills Tienen que ver Con que agilizan El trabajo Que realizamos Si tenemos Una comunicación Efectiva Entre los miembros Del equipo Y con las personas Que nos relacionemos A nuestro proyecto Obviamente Que nuestro trabajo Va a estar Regilizado En la formación En la formación De PM4R Que estoy dando Justamente Una de las cosas Que trabajamos En la gestión De proyectos Es la matriz De comunicaciones La matriz De responsables Que justamente Hacen el cruce Entre lo que Necesitamos Comunicar A quienes Y esa es Una información Sumamente importante En nuestra gestión De proyectos Otro beneficio Del desarrollo De los soft skills Es que refuerzan El sentido De pertenencia ¿Por qué digo Refuerzan El sentido De pertenencia? Porque cuando En un equipo Yo me siento Escuchado Por los miembros Cuando en un equipo Yo O en un proyecto Nos sentimos Escuchados Cuando hablamos Con los interesados Con quienes forman Parte de este proyecto Que estamos construyendo Se genera Y se refuerza El sentido De pertenencia Yo me siento Respetado Porque empiezo A parecer Para otra persona Otorgan Justamente En general Mayor satisfacción A todos Quien forman Parte del proyecto Generan Una ventaja Competitiva Un equipo Altamente Colaborativo Cuando haya Autoliderazgo Confianza Trabajo en equipo Obviamente Que va a generar Una ventaja Competitiva Nos empoderan Porque el desarrollo De las habilidades blandas Nos permiten Hacer conscientes Un montón De hábitos O cosas Que generalmente Hacemos Sin darnos cuenta Facilitan La colaboración El trabajo En equipo Y propician Los espacios De creatividad Y ya vamos a hacer Ahí un doble clic A por qué decimos Que las habilidades blandas Para mí Son esenciales Cuando nosotros Necesitamos Generar proyectos En donde la creatividad Y la innovación Son el centro Entonces ahora Les voy a hacer Un par de preguntitas A ustedes Ustedes pueden Sacarse Desmutear El micrófono Y responder O pueden Responder Por chat ¿Sí? Acá vamos Entonces yo le pregunto En general Y lo vamos a reflexionar Juntos Concretamente Entonces De acuerdo a esto Que venimos hablando ¿Cómo impactan Las soft skills En el desarrollo De los proyectos? Y me pregunto ¿Qué impacto Tiene Que un project manager Que es una persona Justamente Que gestiona Los proyectos No sepa Escuchar El impacto Que tiene Es negativo Desde mi punto de vista ¿Y qué cosas Se podrían observar Por ejemplo En un proyecto Cuando un PM No sabe escuchar Y lo más probable Es que si el equipo Le da un requerimiento Acerca de lo que El equipo Tal vez necesita Y no supo Escuchar Lo que el equipo Realmente necesita Lo que le brinda Vista mucho De cubrir Esa necesidad Por ejemplo Entonces el equipo Definitivamente Va a estar recibiendo Algo Que en ese momento No es tal vez Lo más importante Y que tal vez Le permitía Alcanzar El objetivo Del proyecto Entonces Los tiempos De ejecución Los tiempos De planificación O desarrollo Se extienden Y tal vez nunca Se logra El objetivo Tal cual Alberto Tal cual Justamente Esa es una de las Consecuencias Que se puede tener En el proyecto También que Los alertas Que el equipo Le brinde No se lo van a brindar Alertas De problemas Y demás Porque saben Que no los escuchan Exactamente Marcelo Muchas veces pasa De que a veces Los miembros Del equipo Dicen ¿Para qué voy a hablar? Si el PM no me escucha Le estoy diciendo Que no llegamos Con esto O estoy levantando El warning De que necesitamos Mejorar la calidad De un material Y no me escucha Entonces ahí ¿Cómo? Tal cual Tal cual Un impacto Enorme Enorme General Y cuando En un equipo Los miembros Se sienten Resignados ¿Qué pasa Cuando en un equipo Los miembros Se sienten Resignados? ¿Qué decimos Cuando estamos Resignados En un equipo? Entiendo que Cuando te referís Resignados Es el hecho De decir Bueno ya está No lo hago más No lo intento más Hice todo lo que pude Hasta acá llegué Y ahora El proyecto Si se logra o no Ya no es mi No pasa por mí Y si lo hacemos Es por suerte Porque se dieron Un montón de situaciones Que escapan En lo que yo puedo Hacer Coincido ahí Con alguien dijo Me parece que falta Productividad O sea no hay Productividad A partir de eso Sí Tal cual Alberto Acá dice Navella ¿Para qué vamos a lograr El objetivo Si Vamos a intentar Lograr el objetivo Si ya Si ya Es un fracaso Claro Lo vivimos ya Pero no Dejamos de hacer Porque para qué hacer Si total es lo mismo Acá Vanessa Torres Dice El escuchar Considero que rompe Cualquier tipo De motivación E interés Del ser parte de Totalmente Totalmente Cuando nosotros Nos sentimos resignados En generar un proyecto Tendemos a paralizarnos A que todo nos dé lo mismo El hacer O el no hacer El esforzarnos O el no esforzarnos Cero motivación Cero creatividad Y cuando hablamos De gestionar proyectos Y no tenemos capacidad De negociación Es blanco-negro No hay un término medio No hay un gris Acá no hay posibilidades De negociación Es Lo que solamente Una de las partes Dice Seguramente Que no lo experimentaron En ningún proyecto No Nunca Nunca pasó Nunca pasó Ni volverá a pasar Es complicado Tratar de gestionar Un proyecto Cuando no hay capacidad De negociación Pero guarda Ahí yo también siento Que no puede ser Solamente mirado El project manager Como el que tiene capacidad De negociación Sino también el equipo Porque tal vez vos Como project manager Puedes ser muy buen negociador Pero si dentro de este equipo Alguno de los De los integrantes Que es una pieza clave Para llevar adelante algo No tiene capacidad De negociación Por más que vos Intentes Intentes Y des toda la vuelta posible Es complicado Por eso insisto Con la pregunta Que hice al principio De que Esto obviamente Entiendo que se desarrolla Pero me parece Que lleva mucho tiempo Poder llegar a obtener Determinadas habilidades Blandas En equipos Que son Tales grandes Y con proyectos Que son a veces Tan diferentes Porque también El proyecto Me imagino Que potencia o no Es habilidad blanda Tal vez en un proyecto Donde me dejan ser libre A mí Mi proactividad Está por las nubes Pero si yo soy Una persona muy proactiva Y me pone un proyecto Donde me limitan Debería poder trabajar En obtener Otro tipo De habilidades Me parece No voy a hablar más Perdón No, está bárbaro Los comentarios Que traes a Alberto Y justamente Es muy importante Lo que decís Es Si se puede Si es completamente Viable El desarrollo De las habilidades Blancas En los equipos Hay un montón De Acciones Que se pueden hacer Que acompañan El desarrollo Con periodos Más rápidos O largos O en mediano plazo Dependiendo De lo que se pueda Destinar Para que eso suceda En los equipos de trabajo Pero sí Es muy posible No tener Capacidad de negociación Implica que El proyecto Es perfecto Que no va a tener Ningún problema O sea No tener capacidad De negociación Implica aceptar eso Y eso Bueno Ya todos conocemos Que eso es imposible Que es una utopía Gestión de cambio Contexto Políticas Normas Etcétera Nos vemos Atravesados ¿No? Sumamente importante La negociación Acá pone Vanessa en el chat Dice La falta de negociación Imposibilita Actores dentro De un equipo De sentirse parte Desmotiva Y genera desinterés Completamente Vanessa Y cuando aplicamos Una metodología Como Design Thinking Design Thinking Es una herramienta En donde es fundamental La innovación La creatividad Para desarrollar Un producto Un servicio En el que necesitamos Justamente Creatividad Innovación Y no hay confianza Entre los miembros Del equipo O entre las personas Que forman parte Del proyecto Directamente Esa Esa Metodología Se va al fracaso Porque ¿Cómo voy a Levantar? ¿Cómo voy a Decir yo una idea Si tengo miedo De sentirme juzgado? ¿Cómo voy a Decir lo que pienso Si tengo miedo De que los otros Me miren de manera rara? ¿Cómo voy a Soltar mi imaginación Si Justamente Si me voy a Sentir juzgado? Entonces Para la gestión Para los proyectos En general La existencia De La confianza En los proyectos Es sumamente Importante Es uno Del pilar Que tiene que haber Entre los equipos Y Cuando somos Un equipo Multidisciplinario En donde Tenemos que Llevar adelante Un proyecto Y no hay Colaboración Entre los miembros También ¿No? No llegamos A ningún lado Si yo Dependo De mi compañero Que me diga Que ya terminó De armar La losa Del edificio Que estamos Construyendo Y no me avisa No me habla No colaboramos Entre nosotros No hay colaboración Ese proyecto Está destinado Al fracaso No hay No hay Vínculo Entre las Partes ¿No? Me estoy Acordando De una Consultoría Que hice Para una Empresa De Magneti Marelli De autopartes Ellos Trabajaban Con un Proveedor De caños De escape En realidad Ellos Le generaban El caño De escape A un Proveedor Automotriz Y estaban Teniendo Muchas devoluciones De los caños De escape Que fabricaban Pero Cada uno En su caja El que fabricaba El caño De escape Estaba seguro De que lo fabricaba Bien Y el que lo recibía Estaba seguro Y 100% Seguro De que las Especificaciones Con las cuales Quería Con las cuales Necesitaba Que le dieran Ese caño De escape Eran perfectas Entonces Cero Vínculo Y colaboración Entre ellos El problema Que tenía Esa empresa Fue que Por ejemplo Por una Consultoría Externa Recién Ahí se dieron Cuenta De que La matriz Que utilizaban Para controlar Las medidas Estaba Desnormalizada Y ahí Era el problema Que tenía Pero simplemente Si hubieran Juntado Si hubieran Reunido Colaborar Che nos juntemos A ver Chequemos juntos Lo que está pasando Hubiera sido Completamente Diferente Y se hubiera Resuelto Antes El problema ¿Y qué impacto Tiene En un equipo Tener un cambio De contexto Por ejemplo Como el COVID Y no tener Adaptabilidad Ni flexibilidad Inmenso ¿No? El impacto Es muy difícil De medir Al principio Porque justamente Depende De todo lo anterior Que nombraste Me parece Si vos lograste Tener un equipo Multidisciplinario Que tiene colaboración Si todos tienen Confianza Si tenés capacidad Para negociar Creo que todo eso Te lleva A que Naturalmente Te puedas adaptar Porque el equipo Se puede mover Con todo eso Pero si no están Dadas esas condiciones O esas habilidades Medianamente Desarrolladas Es muy difícil Que vos te puedas adaptar Me parece ¿No? Es tu opinión personal Como que casi Que todo está relacionado Con todo ¿No? Digo Creo que dependiendo El objetivo Hacia donde querramos ir A lo mejor Sean necesarias Priorizar Qué habilidades Necesitamos desarrollar Antes que otra ¿No? Dependiendo por ahí El objetivo Me parece que Podríamos obtener Una lista De priorización De qué actividad De qué Habilidades Podríamos Trabajar A ver acá en el chat Acá son puertas Dice Marcel Faltó alguien Que vinculara A los actores En el ejemplo De Magnet y Madre Totalmente Totalmente Que se empezaran A Pero digo ¿Por qué a veces Necesitamos de alguien Externo Para que venga Y nos diga A Tiene que conversar Con B Que forma parte Del proyecto ¿Es tan obvio? Digo Porque formamos Parte de un único Objetivo ¿No? Que es que algo Sea y resulte Exitoso Que tiene que ver Con el proyecto En el que estemos Trabajando Y adaptabilidad Está relacionada Con flexibilidad Adaptabilidad Está relacionada Con flexibilidad Sí Totalmente Forman parte De las habilidades Blancas Nuestra capacidad Para poder adaptarnos Al contexto Y ser lo suficientemente Flexible Para dar vuelta Cuando tengamos Que hacer un cambio Con respecto A algún objetivo Que nos hacemos Propuesto Bien ¿Cómo vienen Hasta acá? Bien Muy bien Creo que Esto nos interpela Porque creo que En diferentes Actividades En nuestra actividad Como docente Y como gran parte De un equipo de gestión Que somos ahora O tal vez En actividades Profesionales Que cada uno Haya desarrollado Esto lo hemos visto Lo que pasa Que a veces Vivirlo Es como que Estás inmerso Y ahora Es como que Te alejas Y ves el bosque Y decís Yo podría haber Mejorado tal vez Tal situación Si era Hubiese desarrollado Un poco más La escucha activa Hubiese sido Un poco más Negociador Si no me hubiese Resignado Hubiese Rehabilitado La apuesta Y trabajado Más duro Para conseguir Lo que Yo buscaba Creo que Bueno Cada uno En diferentes situaciones Lo ha ido Viviendo Es muy diferente Cuando alguien Te lo plantea De esta manera Te abren mucho Con esa cabeza Pero bien Gracias Alberto ¿Quién más quiere compartir? A ver acá en el chat En lo normal No interpreto A todos nos impacta En esta reflexión En lo que normalmente Hacemos a diario Ah bien Sí, sí Completamente Y a veces Yo a veces creo Lo más obvio Es lo que a veces Y lo más básico Es lo que a veces Más nos cuesta Me lo pongo Como ejemplo Cuando vamos al médico Recuerdo una vez Me pareció Hasta gracioso Cuando fui al médico Hacen un chequeo general Y lo primero Lo básico Que te preguntan Es ¿Dorme bien? ¿Toma suficiente agua? ¿Hace actividad física? Es básico ¿Come se alimenta bien? Es básico Pero qué más fácil Dame una pastilla Por Dios Que me resuelva Este problema Que tengo Es lo básico Nos cuesta un montón Y las habilidades blandas Son básicas E innatas Al ser humano Todos las tenemos Desde que nacemos Sí podemos elegir Mejorar O perfeccionar En algunos aspectos Pero traemos innatamente Marce Lo querés Tenés la mano levantada Sí Buenas tardes Un placer Gisela Escucharte Yo soy de la Escuela De Ciencias Sociales Así que La verdad que Lo que has estado diciendo Me parece Sumamente importante Y Refuerza la idea Y potencia De lo que significa El trabajo Por proyectos ¿No? Y que el empoderamiento En un proyecto Se produce A partir de esa Sinergia de voluntades A partir de las cuales Se pone como meta La tarea Y a partir de la tarea Se comparte Una línea de trabajo Y creo que ahí Es lo rico La verdad que yo contesté Que no trabajaba En el proyecto Pero después que fuiste A vos hablando Me arrepentí Porque vivo Trabajando por proyectos Y en definitiva Lo que quiero recalcar De lo que vos estás diciendo Que me parece magnífico Bueno Hoy aprendí Un nuevo concepto De habilidades blandas A partir de lo que vos Planteás ¿No? Es La fuerza que tiene Me parece El trabajo En la interdisciplina A partir de metas Compartidas Donde uno Que Que se yo Yo vengo del campo De la pedagogía Puede dialogar Con el campo De la ingeniería De igual a igual Produciendo En pos de una tarea Una resignificación Magnífica Eso quería agregar Y agradecerte La verdad No Gracias Marcelo A vos Por tu mirada Por enriquecer Este espacio Por aportarnos Con tu experiencia Y lo que trajiste Muchas gracias Marcelo Bien Bueno A ver Acá en el chat Vanessa No sé si tu comentario Lo dijiste hace un rato O ahora Dice La adaptabilidad Nos lleva a potenciarnos Como profesionales En el ámbito Que estamos Haciendo Es plenamente Funciona Sí Completamente Más hoy en día Donde cambios Vuelan Impresionante Mariana Ceballo Tenés levantada la mano Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes A todas y todos Bueno Festejo este espacio Felicito a la escuela Felicito Te felicito a vos Lo felicito Alberto Y fundamentalmente Sumándome un poquito A este tren De recién que hablaba Marcelo Porque yo vengo De otra área Vengo de otra disciplina Vengo del área De comunicación Entonces Nunca me imaginé Que en esta invitación En la cual estoy Disfrutando gustosamente No prendo la cámara Porque estoy también En mi ambiente familiar En este momento Con niños Caos Pero los estoy tratando De seguir con atención Lo cual no me está costando Nunca me imaginé Que se iba a revalorizar El espacio de la comunicación Totalmente importante Mariana No sé si te cortó el audio Te dejamos de escuchar Mariana Te escuchamos Donde dijiste Que se iba a revalorizar La comunicación No sé si estás muteada Si se te muteó Me parece que se te cortó Me parece Qué pena Mariana suele tener Esos problemas De comunicación Como buena comunicadora Le gusta Aparte le gusta Dejarnos con limpia De lo que iba a decir Y quedamos todos esperando A ver qué nos dice Irónica la vida En casa de Herrero Cuchillo de palo ¿No? Igual me gustaría Que cuando retome Escuchemos Porque me parece Que su visión Acerca de De la comunicación Y las habilidades blandas Nos va a abrir También un poco más El panorama Así que nos retome Bueno Yo quería hacer una consulta Gisela No sé si vos Quieres Puedo hacer la consulta Sí, sí ¿Cómo se hace Para vencer La resistencia Al cambio Dentro de un equipo De trabajo Donde necesitas Desarrollar Las habilidades blandas Imagínate que el Project Manager Es una persona Que tiene muy Desarrolladas Las habilidades blandas Pero el equipo De trabajo No la tiene Naturalmente Va a haber una resistencia Una típica resistencia Al cambio Natural En cualquier persona Cuando No digo imponer Pero cuando Quieren enseñar O a desarrollar Una nueva habilidad ¿Cómo Entiendo que debe ser Muy complejo No, esto es invitación Esto es invitación Al mundo Claro Digo, nosotros Si buscamos equipos Donde haya autolideraz O sea, en autoorganizados Personas responsables Profesionales Comprometidas Nosotros podemos Hacer la invitación Demostrar Que existen Un montón de habilidades Que pueden Traer Estas ventajas Lo que nosotros Podemos hacer Cuando encontramos Una persona En la que vemos Una posibilidad O una oportunidad De mejora En alguna habilidad Nosotros con hechos Con fundamentos Podemos ir Y poner en evidencia Y decir Mira, estoy observando Que ante esta situación Ocurrió esto Y estaría a lo mejor O sería una oportunidad De revisar O de qué manera Se te ocurre Mejorar esto Porque mostrarle Como las consecuencias Pero siempre es invitacional Si no terminamos De nuevo Como en esa caída Jerárquica Autoritaria Que es lo que buscamos Que desaparezca ¿No? Acá lo que buscamos Es que todos Seamos personas Empoderadas Formamos miembros De que estamos Formando parte De todo ¿No? Clarísimo Clarísimo Bueno, gracias Tengo una pregunta También respecto De eso Estas habilidades ¿No? En un grupo O en una empresa La política Para favorecer Estas habilidades Tiene que partir De arriba ¿Cómo se hace Para favorecer Estas habilidades? O la puede iniciar Una persona Que conoce De esto Y propiciarlo Hacia Todos los niveles También me parece Sumamente interesante La pregunta Que hace Marcelo Y esto puede darse Si la tendencia Es que todos Trabajemos Como Con autoliderazgo Y autoorganizados No nos sirve Vernos Como una redarquía En donde necesitamos Que desde arriba Nos bajen Un lineamiento ¿Sí? Entonces Desde esa mirada Es que cada miembro Desde cualquier lugar Puede aportar Este tipo de habilidades El impacto Que generará Será el que También a lo mejor El mismo sistema La misma empresa Le permita ¿No? Habrá Personas que Desde cualquier lugar En donde estén trabajando Puedan generar Un gran impacto En todo su contexto Y habrá personas En donde su contexto No le permita Que puedan suceder Estas cosas Pero puede Puede darse Desde cualquier lugar Obviamente Que si estamos En una organización En donde la cultura Y el liderazgo Que se busca En esa organización Apunta A ciertos valores Y ciertas características Que facilitan Que esto suceda Es más fácil Que fluya Más rápido Es más natural Perfecto Voy a spoiler Porque lo tengo ahí En la lengua Pero necesito spoiler El día jueves Está La charla Del Creo que se llama El desarrollo Del mindset ágil La va a dar Florencia Ruiz Florencia Va a estar hablando De lo que es la agilidad La agilidad fue Para mí Por lo menos En mi En mi carrera profesional Lo que me permitió Abrazar Mis dos profesiones La ingeniería en sistema Y el coaching ontológico Y por qué Para mí fue Un descubrimiento inmenso Cuando yo Me recibí ingeniera Trabajé varios años Como ingeniera Y después me recibí de coach Y elegí Seguir formándome Y especializándome En esa rama Sentía que tenía Un conflicto interno Sentía que había elegido Dos cosas Completamente Que iban por rutas Diferentes Y que en ningún momento Se complementaban Se unían Se juntaban Si bien me servía Aprender Y la aplicaba En mi contexto Me costaba Realmente Darle sentido A esas dos profesiones Que tenía Cuando se empezó A hablar de agilidad Y empecé A conocer De qué se trataba La agilidad Sentí que se fusionaron Completamente La formación Del coaching Con la ingeniería En sistema La agilidad Es Un conjunto De valores De principios Y de prácticas Que fomentan O propician Que en ese marco De trabajo Los equipos Y los proyectos Puedan experimentar Y vivenciar Las habilidades blandas Con mucha más Naturalidad Y sacando La agilidad De lado Supongamos Que elegimos No trabajar Ni mencionar La agilidad Si les diría Que para que esto Suceda En una empresa En un equipo En un proyecto Hay tres tipos De conversaciones Que son importantes Tener Conversaciones De planificación Conversaciones De retrospectivas Que tienen que ver Con qué Cómo venimos Construyendo Hasta acá Los procesos Que estamos Ejecutando Para llevar adelante Este proyecto Nos hacen sentido Como equipo Nos están dando Resultados Y las herramientas Que estamos utilizando Nos hacen sentido Nos dan resultado Nuestros vínculos Entre los equipos Y las personas Que forman parte De este proyecto Son vínculos saludables Tenemos que mejorar Los cambios ¿Y qué vamos a hacer? Y otro tipo De conversación Que también me parece Sumamente importante Es En donde revisamos Lo que hemos construido Lo que vamos avanzando Entonces Todos esos tipos De conversaciones Independientemente De que nuestros proyectos Trabajemos con agilidad O no Son conversaciones Que habilitan Que este tipo De habilidades Empiecen a fluir O por lo menos Que se puedan poner Sobre la mesa Y después Como equipo O miembros Del equipo Elegiremos Sobre qué cosas Hacernos cargo Y qué cosas no Perdón Gisela Ahí está Se sumó otra vez Mariana Ceballos No sé si podrá Mariana ¿Estás por ahí? Acá estoy Sí, sí Después de un Problemita técnico No, bueno Esto Creo que Más allá de Felicitarlos Me encanta Y aplaudo La idea De que El área De comunicación Termine Siendo Interpelada En otros ámbitos Y que haya Como esta Comunión Interdisciplinaria Entre Inclusive Carreras O disciplinas Que uno Creería Que no iban A ser tocadas Así que Me encanta Que esto suceda Y siempre lo creí Que como indispensable Pero me parece Que esta mirada Tuya Es Sumamente Inteligente Y que aporta Muchísimo Y también Desmistifica Un poco Esto de que Los ingenieros No se comunican O se comunican Menos O deberían tener Menos capacidades Yo creo que sin Una apertura Al diálogo A una escucha Activa O a una Capacidad de comunicación No puede Llevarse a cabo Ningún objetivo En común O sea Creo que es una habilidad Que debería ser Trabajada En todas Las disciplinas En todas las áreas Y en todas las carreras Y en todos los ámbitos Entonces me parece Más que interesante Que empecemos A deconstruir mitos En relación A las duras O las blandas Y que todos Trabajemos en conjunto Para objetivos En conjunto Y me parece Que apuntar A esto De la interdisciplinaridad Es lo más interesante Así que bueno Agradezco esta invitación Estoy muy Interesada En todo esto Que están planteando Y creo que En lo que va De la pandemia También nos unió Bastante Yo estoy a cargo De la Escuela de Gestión Empresa y Economía Y Alberto De Ingeniería Y hubo muchos Aspectos Que nos mantuvieron En común Entendí que la escuela No podía estar Sin la parte Tecnológica Atravesando La pandemia Y también En parte Se entendió Que la parte Tecnológica No podía estar Sin un aspecto De comunicación Realmente desplegado Y al cual No estábamos En condiciones Efectivas De poder hacerlo Pero bueno Fue y sigue siendo Todo un desarrollo Todo un desafío Permanente Que me parece Que nos deja Más que como Más que como Desafío Nos dio La oportunidad De seguir Eso De seguir Anteponiéndonos A los obstáculos Comunicativos Y estratégicos Así que me parece Muy interesante Tu mirada Muy interesante Gracias Mariana Por lo que trajiste Y qué destacable Esto que traes De qué importancia Cuando empezamos A visibilizar Entre todos La importancia Del área De comunicaciones Del área De tecnología Del todo Trabajando En función De un objetivo Eso me parece Sumamente Destacable Gracias Mariana Gracias Mariana Haciendo Perdón Haciendo honor al tiempo Son las 18 Y 26 Quedan 4 minutitos 3 slides Voy a continuar Con el permiso De ustedes Avanzando En este tema Entonces Los lugares En donde El trabajo Interpersonal Es Multicultural Hoy también El hecho De que todos Trabajemos Muchos de nosotros Trabajemos De manera Remota Facilitado Y ha generado El espacio Aún más Multicultural De trabajar De trabajar Y esto Y esto es una Proyección Sobre todo Algunos primeros Pasos ¿Cuál Se agarra De comunicación Al momento Ciertas Blandes ¿Cuál A nuestro ser Muy bien Gisela, muchas gracias Aparte tuvimos una Una demora en el arranque Así que bueno, estamos dentro de los parámetros Para que se haya cedido Unos minutitos Invitamos a alguien de la sala, en el canal Estaba chequeando recién que bueno Hay salutaciones y agradecimientos Y muy contentos con Tu exposición que ha sido realmente Muy clara, muy clarificante Y todos los días vamos aprendiendo Cosas nuevas, así que bueno, nada Muchas gracias, Alberto Y bueno, yo quiero Felicitar a mi amiga Porque es mi amiga de muchos años Hemos hecho la carrera de ingeniería juntos Mientras yo estuve en Córdoba Así que Gisela Muchísimas gracias porque sé que De corazón te has puesto a trabajar A poder venir a esta charla Y te agradezco sinceramente por el tiempo Que te has tomado para la Universidad de Villa Mercedes En honor Entiendo a la amistad que tenemos Y a la capacidad y a las Las ganas de trabajo que siempre has tenido Así que enormes gracias Y bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado En esta etapa En este inicio de la Semana de Ingeniería Así que les agradecemos eternamente a todos Los invitamos a continuar Bueno, José ahora continúa Con la próxima actividad Así que Gisela Nuevamente gracias Gracias a ustedes Muchísimas gracias Alberto Por invitarme a este espacio Gracias a la Universidad Y a los organizadores que hicieron Que esto después se pueda hacer Gracias a todos Que tengan una excelente semana Feliz Semana de Ingeniería Para ustedes Gracias Bueno, igualmente Muchas gracias Muy bien Gisela Muchísimas gracias Entonces así pasaba La apertura de esta semana De la Ingeniería Aquí en la Universidad Nación de Villa Mercedes En la Escuela de Ingeniería Y Ciencias Ambientales El impacto De las softgales En los proyectos Y a continuación Con esta modificación Con este enroque En el horario Que tuvimos en el día de hoy Vamos a continuar Con tendencias globales En la demanda De alimentos Y bioproductos Recién estábamos compartiendo Ya casi Al finalizar La charla de Gisela Lo volvamos a compartir El código QR Para que vayan participando Para que participen Todos Cosas que al final de la semana Bueno, hagamos una conclusión Saquemos una frase Que es lo que significa Con una palabra A ver que armamos De lo que pensamos De lo que es De lo que sentimos De la Ingeniería La Semana de Ingeniería Se ve aquí En la Universidad Nacional De Villa Mercedes A través De la Escuela de Ingeniería Y Ciencias Ambientales Bueno, hacemos Un pequeño break Entonces Y a la vuelta Estamos Para compartir La charla Con el ingeniero Maiko Mansilla Tendencias globales En la demanda De alimentos Y bioproductos Y a la vuelta Y a nosotros Y a los Y a los 리ados Y a los trainos Y a la vuelta